Es un buen amigo, siempre muy positivo Y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino me llenar What's up guys? What's up guys? Dios los bendiga, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos Miren, ¿qué les parece el nuevo look de Papá Broccoli? Así que, este, aquí estoy en la sala de belleza Bueno, pues parece como de mujer esto de sala de belleza, ¿verdad? Bueno, aquí en la barbería, vamos a ponerle Bueno, ¿qué les parece? Este, ya andamos en Walmart Miren aquí, ahorita que no hay, hay gente, voy a mostrarles cómo quedé Ahorita que fui a este, a que me arreglaran un poquito Este es el nuevo look de Papá Broccoli ¿Qué les parece mi look? Miren ¿Eh? ¿Me veo bien o me quito? Me quito aquí la barbita esta No me sale tupido, me gustaría que me daría más tupido Pero bueno, así que Ustedes opinen, ¿qué les parece el nuevo look de Papá Broccoli? Bueno, pues ya estoy aquí En los departamentos ¿Qué les pareció el look de Papá Broccoli? Miren, a veces quieren hacer un cambio Y a veces digo, bueno Después veo, no me gusta, si me gusta Y pues eso es lo que quise hacer Así que eso de la barba, que el bigote Uno se lo puede quitar en cualquier momento Miren nada más el corte Y a ver, miren, montan las canas Que dicen, ay que Papá Broccoli, ya está bien viejo Ahí nomás para que vean No hombre, la juventud se lleva adentro Nada más el cuero es el que se arruga La alma, el espíritu es siempre joven Ese no envejece Así que ya saben, los años Siempre se ven aparentemente Y pues Tú que tienes cierta edad ya grandecito Miren, lo más importante de la vida Es las experiencias Es Este Cómo te comportas Cuando uno es niño Se comporta uno Este Pues sin sabiduría Y los que tenemos más edad Tenemos que comportarnos, verdad Dar Pues un buen ejemplo a los jóvenes A los niños Y eso es lo importante Así que yo les aconsejo, verdad Que Que demos el ejemplo Nosotros mayores Que seamos Un ejemplo a seguir Porque Mucha gente dice No, los jóvenes son inexpertos Los jóvenes son necios Y no, no, no es cierto Hay jóvenes Este Sabios Y viejos necios Verdad Tenemos que ser sabios Tenemos que ser inteligentes No vamos a competir En eso del La tecnología De la internet De las computadoras Con un niño O un joven Porque son Las computadoras Son Este Nuevas La gente se metió mucho En la computadora Después Entrando el siglo Entrando el año 2000 Empezó a subir mucho Y cuando Le pusieron Al teléfono Cámara Que uno puede mandar Videos Puede uno Hacer Este Llamadas Es verdad Que puede uno Ver Verdad Pues la cosa Cambió Y ya puede uno Subir videos A YouTube Antes no lo Podían hacer No se metían Es Explotó mucho Eso de YouTube Con los teléfonos Deberían De De darle Un bono A Las A la compañía De Apple Y todo eso Lo de Internet Porque Se explotó Todo eso YouTube Debería De De Pagarle Bastante Dinero A A Las Compañías Que Metieron Al mercado Los teléfonos Inteligentes Que pueden Hacer videos Que pueden Grabar Todo Y pueden Subirlos Al internet Porque En verdad Que fue Un gran Negocio Super Gran Negocio Para ellos Y Antes De eso Antes Del 2000 La verdad Este Era muy limitado El YouTube No había Mucha información Ahora Hay recetas De comida Ahora Quieres saber Cómo Cambiar el aceite A tu carro Nomás Pones la marca O el modelo Y empiezan A aparecerte Ahí Videos De cómo Arreglar Cualquier cosa Cómo Desmontar Un motor Cómo Arreglar Los frenos Todo 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 Así que Este Fue una Gran bendición Al igual Que puede ser Un Puede ser Algo malo Las Redes De comunicación Cuando tú Las usas Mal Verdad Hay que usarlas Bien Porque En verdad Hay que Usarlas Como debe ser Para nuestro Beneficio Porque muchas Veces Las redes De comunicación Pueden destruir Un matrimonio Alguien Graba A una persona Que conocida Con Por ejemplo Un hombre Conocen a un hombre Y lo ven con otra mujer Besándose Y le graban un video Y lo suben a internet Destruyen su matrimonio O Lo ven haciendo algo ilícito Y lo graban Y lo dicen Miren Este robó Este mató Aquí está esto Y Pues tenemos que ser sabios Tenemos que saber Usar También Hay gente Que se meten Los jóvenes O viejos Aquí no hay Aquí hay de todo Que se meten a ver Pornografía La pornografía Es mala Este La piernografía Así que hay como Quieran decir Este Debemos ser sabios Debemos de De buscar cosas Que sean Buenas para nosotros Que No sean de maldición Sino sean de bendición Miren Yo estoy usando Este Este medio De comunicación De youtube Para darles buenos mensajes Para decirles Que pueden ayudar A sus papás Que pueden Este Serles útiles Sus papás Se cansan Sus papás Tienen Este Una fuerza Pero es limitada No pueden hacer Todo en la casa Así que yo Les aconsejo Cosas buenas Cosas útiles Pórtense bien Ayuden Ayuden a sus padres Busquen a Dios Eso les puede ayudar Y Y eso es Lo que me refiero Verdad Que ustedes Usen Usen la Tecnología Usen Este Este medio De comunicación Para cosas buenas Para que Este Ustedes Puedan bendecir A otras personas Para que no sea De maldición Para otras personas Así que Este Yo les aconsejo Verdad Que echen ganas Que Ayuden a sus padres A sus vecinos Si alguien Le pasa algo En la calle Ayúdenlos Por favor Levanten A un anciano Va a pasar la calle Ayuden a pasar La calle Cosas así Así que No se Que les parece Que les parece Youtube Que les parece Las redes de comunicación Tu en que la estas empleando Me gustaría saber Este Cual es tu opinión También quiero saber Tu opinión Acerca de mi look Que les parece Me veo mejor Me veo muy mal Me quito A La barbita Esta Me la dejo Este Miren No me quise dejar así Porque Yo tengo la barba La barba polaca Y Alguien me preguntó Y que es la barba polaca Ah pues Un pelo polaqui Y otro polaca O sea que Pues no tengo barba O sea que Esta muy dispareja La cosa Y pues bueno Así que Este Tengo la barba Como la novia De Jeremy Es que es polaca De Polonia Y pues bueno Ay tan mis chistes Chistes que ni tienen chiste Verdad Pero pues bueno Así soy yo Me gusta bromear Y a veces me quedo Muy serio Porque pues no se ríen No se ríen De mis chistes Verdad Les voy a platicar Una anécdota Estaba yo Con un hermano mío Y quería que mi sobrino Que es un año Este Un año Cuatro meses menor que yo O sea que somos de la edad Quería que se fuera A quedar a la casa Y Este Le dice Le dice mi sobrino Papá Déjeme ir a la A la casa De mi tío Samuel A quedarme Pues ya era un fin de semana No tenían clases Deje y mira que da No Y mire papá Que Y mire que aquello Y nada Y que no Entonces le dice Oiga papá Mire Déjeme ir Si mi tío Samuel Lo hace reír Me deja Ah ok Vamos a ver Y ahí voy yo Contándole chistes Le contaba de uno Y él muy serio Mire yo le contaba un chiste Y él así Yo le contaba otro Y él así No hombre No hallaba ni qué Ni cuánto Ni cómo Y luego dice mi hermano Ah Dice tú piensas que Con tus pendejadas Perdón Con tus tonterías Este Vas a Bueno la palabra dijo así Verdad Pero yo la cambio Por tonterías Me crees que me voy a reír Entonces yo le digo Mira Mira Ramón Se llama Ramón mi hermano El que estás hablando Con un p Eres tú No hombre En eso suelta la cargajada Y dije vámonos Vámonos Y yo le dije a mi sobrino Vámonos ya Ya se rió No me lo dejé risa y risa Pues yo me tuve que decir Que era un tonto Para que Él Pues ahí le gané Tuvo que ganar Le dije Que el que Dijo Piensas que con tus tontos Con tus p Vas a Vas a hacerme reír Dijo Mira Ramón El que estás hablando Con un p Eres tú No hombre Que suelta la cargajada Y le gané Así que lo hice reír De una forma De otra Soltó la risa Y pues bueno Así que de algo Me sirvió Me sirvió Las bromitas Los chiches Que hago Verdad Y pues Eso es Esa es la cosa Aquí en California Que Tiene un tiempo Y sale uno Aquí Miren Aquí en Alameda Me gusta mucho Me gustaría comprar Una casa aquí Pero Ay Dios mío Aquí las casas Son muy caras Este Unas casas Muy pequeñas Cuestan 700 a 900 mil dólares Y son Muy pequeñas En verdad Una casa De unas dos Recámaras Este Buen tamaño O tres recámaras Son arriba De un millón De dólares Así que pues Bueno Mi presupuesto No No da para eso Y pues sí Este Quiero buscar una casa Estoy buscando una casa Este Porque ya Ya me cansé De vivir En este lugar Miren Aquí hay un gym Si se los he enseñado Por acá Por el lado Hay un gym Pero está cerrado Por eso de la pandemia Hay a la alberca Pero está cerrada Pues entonces ¿Para qué queremos Todo eso? ¿Eh? Y pues bueno Me gustaría Tener mi casa propia Este Espero en Dios Estoy poniendo Lo pongo en las manos De Dios ¿Verdad? Que Que él me Me dé Una buena oportunidad Y tener un hogar Propio Porque pues ya Imagínense Tengo aquí en este país 20 años Este Ya Ya de planta Ya viviendo aquí Y pues no Estoy nada más Regalando el dinero Al rentero Así que Así que ¿Qué les parece? Bueno Pues eso es todo por hoy Espero que les haya gustado El video Espero que se hayan Entretenido un poco Y que hayan encontrado O recibido algún Este Consejo bueno De Papá Broccoli Que yo los bendiga Los quiero mucho Y hasta la próxima El único que merece decirles What's up guys Vaya hasta la próxima Bye What's up guys Lo haciendo más de trigo Y videos con el trigo What's up guys De él aprenderás What's up guys Un buen consejo te dará What's up guys Algo en camino te guiará What's up guys Él siempre lo dirá What's up guys ¿Qué es lo que más